El coordinador estatal de protección civil en el estado, José Antonio Ramírez, quien confirma con Iván Mercado que este día llevarán a cabo una operación de rescate de dos perritos que se cayeron al socavón en la Junta Auxiliar de Zacatepec en Juan Cebonilla, aunque todavía están buscando la estrategia para hacerlo. Indicó que a pesar de que se han establecido versiones de que abajo corre un río subterráneo, los estudios que realizan los expertos se mantienen por lo que será en unos días más cuando se pueda tener un parámetro de por qué surgió el socavón. Indicó que en estos momentos el eje mayor tiene una distancia de 114 metros por lo que ha incrementado en los últimos días, además de que se han detectado zonas en las que se ha reblandecido la tierra. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.